A esta altura me imagino que saben, o de última se van a enterar ahora mismo, el hecho de que los iPhone 14, 14 Plus, Pro, Pro Max, vienen únicamente con eSIM, o sea, SIM embebida o SIM incrustada, en Estados Unidos. En el resto del mundo continúan teniendo la bandeja para la SIM física. ¿Qué significa esto? Que una buena parte de los consumidores de iPhones van a tener que sí o sí pasarse a esta tecnología que no es nueva, pero que claramente está siendo impulsada a la fuerza por Apple. Ojo, la eSIM no es exclusiva para los iPhones, de hecho, teléfonos de Samsung Galaxy Z Flip, el Z Fold, también cuentan con soporte de eSIM. Es más, el primer dispositivo del mundo que utilizó eSIM fue, si no me equivoco, un reloj de Samsung. Pero bueno, ustedes están acá porque quieren saber qué onda con el tema de la eSIM. ¿Es mejor? ¿Cambia algo? ¿Es difícil? ¿Cuesta algo? ¿Es más caro? ¿Cómo es la cosa? ¿Los planes con eSIM son diferentes? Para eso es que estamos haciendo este video idealmente lo más corto posible y al pie, así que continuamos después de la intro. Muy importante, antes que nada, este iPhone junto a su funda vinieron gracias a TecnoStore, así que tienen el link abajo en la descripción por si quieren comprar el suyo. Y además, siendo super apiceros, tienen envío gratis en toda la Argentina. El resumen nivel 100 es que la eSIM es como la SIM tradicional, o sea, la del chip físico, solo que intangible. Pero no se confundan, la eSIM vive dentro de nuestro dispositivo. Si ustedes pasan de un chip físico a una eSIM, mismo número, la SIM anterior, o sea, la física, deja de funcionar, queda completamente desactivada. ¿Cuáles son las ventajas de la eSIM? Más allá de, en el caso de estos iPhones, no ocupar un espacio físico porque no hay una bandeja donde alojar ese chip, lo cual puede dar lugar más adelante a baterías más grandes o lo que sea. Bueno, que número uno, no caduca, o sea, es una cosa que está ahí adentro y como de una forma u otra es virtual, no hay forma de romper esa eSIM. Es que se van de viaje y sacan el chip y lo pierden, o sin querer se les cae al piso y lo pisan y se rompe el chip. No, acá ya está, está ahí adentro, chao. La desventaja grande, por otro lado, es que, bueno, si se les rompe el equipo, no tienen acceso a su plan o su eSIM o lo que sea, hasta que reparen el equipo o consulten con su operadora y les manden un QR o lo que corresponda para poder configurar la misma línea a través de eSIM en otro dispositivo mientras reparan o cambian el otro dispositivo. Pero bueno, volviendo al tema de costos, que fue lo que les dije al principio, la eSIM, en general, que yo sepa, no tiene un costo extra. O sea, es simplemente otro chip. Y lo bueno que tiene es que no tenemos que andar esperando a que nos venga una SIM física a nuestro domicilio o tener que ir a buscarla a un local físico. O sea, nos mandan por mail, en el caso mío, un QR y ya está. Entonces, ¿cómo configuramos una eSIM? La verdad es que en la gran mayoría de los dispositivos es muy similar el proceso. Como mucho puede cambiar alguna partecita, pero es ir a las opciones de configuración, configuración, buscar el área donde tenemos celular o datos o conexiones móviles y empezar el proceso. En el caso del iPhone es cuestión de ir a las opciones de configuración, van a celular, van a añadir un nuevo plan y después dicen que utilizan un QR, lo escanean, siguen los pasos, se activan dos patadas y ya está. No hay mucha más magia. O sea, realmente es eso y listo. Una vez más, recuerden que el chip físico queda completamente desactivado. Tenga en cuenta dos cosas. Número uno, en diferentes dispositivos es posible configurar diferentes cantidades de eSIMs. Por ejemplo, en los iPhones, creo que a partir de los XR, que fue cuando arrancaron con el soporte de SIM en iPhone, se pueden almacenar hasta ocho eSIMs utilizando hasta dos números en simultáneo, no los ocho. Y por ejemplo, en el caso de los Fold 3 y 4 y los Flip 3 y 4, o simplemente los plegables de Samsung, podemos almacenar varias. Samsung no dice cuántas, pero solamente un número por vez. Lo segundo tiene que ver con el bloqueo mediante un pin de su eSIM. Y esto también vale para los chips físicos, o sea, la SIM tradicional. Si no lo hicieron hasta ahora, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Principalmente porque van a evitar que, en el caso del chip físico, si lo sacan y lo ponen en otro teléfono, puedan usar su línea y en el caso de las eSIMs, si por ejemplo reinician el teléfono, no restablecerá datos de fábrica, sino simplemente un reinicio normal o cuando actualizan el software o lo que sea, no van a poder recibir, ni hacer llamadas, ni utilizar sus datos. Cosa que es muy importante si, por ejemplo, involuntariamente les sustraen el dispositivo o accidentalmente lo pierden en algún lugar. Es simplemente una medida de seguridad que realizan desde la misma página o zona de configuración de su SIM o su eSIM. Esto toma dos minutos y lo único que tienen que saber es que tanto la SIM física como la eSIM vienen con un pin por defecto, que si no lo conocen lo pueden ir a buscar a la tarjeta de su SIM física o simplemente se lo preguntan a la operadora o prueban. Por ejemplo, en mi caso, que me pasé a, claro, que no auspicia este video, pero dicho sea de paso, me atendieron de 10 y el plan me sirve más allá de económicamente porque me da roaming a precio local, o sea que si voy al exterior y en un viaje tengo que subir stories o reels para las redes sociales que tienen linkeadas abajo en la descripción, puedo hacerlo sin tener que pagar un precio exorbitante por un megabyte de información. Y ya que estamos acá, suscríbete. Si llegaste hasta acá y no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Pero bueno, volviendo al tema, en mi caso el pin fue 1-1-1-1. Y si no funciona ese, pueden probar con 0-0-0-0 o 1-2-3-4. Dudosamente sea otro, si es que nunca configuraron otro pin. Y después colocan el que tengan ganas y ya está. Asegúrense de recordarlo o anotarlo en un lugar seguro porque si lo pierden, bueno, ya saben. Chau, SIM. ¿Cómo se ve esto? Bueno, desde celular van a ver todas estas opciones que en gran parte son las que ya conocen, no hay realmente algo muy nuevo. Lo importante es que pueden activar o desactivar la línea. Y obviamente desde acá pueden continuar añadiendo eSIMs. Incluso las opciones con respecto a roaming son idénticas. O sea, acá no cambia nada realmente. Así que esto es todo. Realmente no hay mucho más. Si se preguntan en Argentina cuáles son las operadoras que tienen eSIM, bueno, todas. O sea, Movistar, Personal y Claro la tienen. Y la única que no la tiene, y razón por la cual me pasé a Claro, es Twenty. Pero bueno, Twenty tampoco tiene roaming en el exterior y demás. Así que si tienen un equipo con eSIM, no es realmente necesario que ya mismo se pasen del chip físico a la eSIM. Pero bueno, saben que hay un par de ventajas que ya comentamos en este video. Antes de cerrar, una anécdota por si les pasa algo similar. En mi caso en particular, cuando hice la portabilidad a Claro, no me llegó de inmediato el mail con el código QR para poder habilitar la eSIM. Sino que tuve que pedirlo a través del chat vía web. Ustedes pueden, por supuesto, hacer lo mismo. Es cuestión de confirmar su identidad. Son dos minutos, les mandan el mail y ya está. Es decir, la operadora no les va o no debería cobrarles por el trámite, ni van a demorar 15 días en poder hacerlo, ni siquiera algo como que te dan primero el chip y para la eSIM tenés que esperar dos semanas hábiles. No, nada que ver. Es un trámite que se hace en un par de minutos y se terminó. Así que hasta acá todo lo que tiene que ver con la eSIM para iPhone 14 y equipos similares. Como siempre, por supuesto, los leemos abajo en los comentarios. Quiero saber qué onda sus experiencias pudieron pasar fácilmente. ¿Pasaron eSIM ni bien pudieron? ¿Les gusta más el físico, el no tangible? Como siempre, una vez más, leemos sus comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.